El sorteo extraordinario del Niño de la Lotería Nacional ha repartido más de 3,3 millones de euros desde la Administración número 2 de Adra, ubicada en el número 78 de la calle Natalio Rivas, donde han vendido 45 décimos del número 21.816, que ha resultado agraciado con el segundo premio dotado con 750.000 euros a la serie. Así lo ha confirmado el dueño de la citada Administración, con Cristo Ferrio, quien ha explicado que su establecimiento ha vendido 45 de los 50 décimos que recibieron del citado número 21.816, dado que el segundo premio deja 75.000 euros por décimo desde esta Administración de Adra. Se ha repartido 3.375.000 euros merced a estas ventas. El responsable de la Administración ha expresado su satisfacción y alegría por repartir parte de uno de los premios principales del sorteo del Niño, algo que no habían podido celebrar con anterioridad en los 34 años de su historia que acumula la Administración, que primero estuvo regentada por Dolores Robles y actualmente lo está por su hijo Cristo, según ha explicado el mismo. Se da la circunstancia de que la anterior propietaria de la Administración sí tuvo fortuna de repartir parte de uno de los premios de uno de los sorteos principales de la Lotería Nacional, en concreto del sorteo extraordinario de Navidad de 2013, del que vendió parte del tercer premio, según ha señalado su hijo.